Una serie que se llama Sensei, que se llama Sensei. Es verdad, otra muy buena. Mira, este es español. Hola, seres extraños. Nosotros somos Tignus y The Romantic Corner. Y hoy me voy a convertir en un poquito fan, ¿vale? Porque estoy yo aquí. Porque hoy vamos a ver... No, ya ha quedado claro que no te digo. No te preocupes, no me voy a enfadar. Porque hoy vamos a ver el escorpión dorado con poncho rena. Como habréis visto, seres extraños nos han pedido mucho esta reacción. Sobre todo la fan número uno, Carmen. Cuando Carmen descubrió que tenía un escorpión dorado, no paró de decirme, ponlo en la lista, ponlo en la lista, ponlo en la lista. Pues aquí lo traemos. Tengo que reconocer que a mí me gustó mucho su papel en El Exorcista, en la serie. Nosotros hemos visto bastantes capítulos de la serie y lo hace de putísima madre. Así que si no habéis visto la serie de El Exorcista y os gusta un poquito el lore, está muy bien hecha. Está en Amazon Prime, al menos aquí en España. Echarle un vistazo, echarle un vistazo. Sí, está súper bien. Y a Carmen ya le gusta de por sí, porque ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Bueno, que sí, la telenovela de mi juventud fue rebelde. O sea, y salía él y luego... Yo todavía eres joven. Sí, es cierto. Pero bueno, de mi adolescencia. Y claro, salía él y luego lo vas paneando porque es un gran actor. Un gran actor. ¿Vamos para allá? Empecemos ya, que me va a dar algo. Recordad, seres extraños, que hacemos directos y así que pasaos por los directos. Hoy, hoy, hoy tenemos directo, de hecho. Sí, a las 4. A las 4, hora mexicana de Ciudad de México. ¿Vamos? Sí. ¿Vamos? Sí. ¿Sí? ¡Sí! ¡Mira, sí, señores, súbitas y súbitas! ¡Poncho Herrera está! ¡A la vuelta con los Corpón Dorado! ¡Uf! ¡Es muy mal! Acaban de poner la canción de los Re... De... Sí, que tendrá copyright, seguro. Por eso estoy cantando. Cuando sale una canción con copies, es extrañosos, canto yo. Qué mejor que mi precioso. Muy bien, muy bien. Muy internacional tú, ¿eh? ¡Huevo, güey! ¿Te acuerdas la pinche peda que nos metimos allí en Los Ángeles? ¡Adiós, mamacitas! En San Diego fue, ¿no? Ah, sí, en San Diego. Ah, no, pero ese fue otro cabrón, ¿no? Ah, no, así es. Ese fue otro cabrón. Pero en la noche cuando me dijiste que las viejas están listas, la verdad es que me quedó una compito, Víctor. Me encanta que se sorprenda. No, no, no. Gracias, gracias, gracias a ti. Gracias por venir a México, ya. Que te va a dar... Que le escupes a México, me han dicho. Nunca. ¡Nunca, por favor! Es así, nunca, nunca. Si hay algo que yo valoro mucho es seguir trabajando acá. ¿Y por qué no seguiste trabajando aquí en novelas pendejas y te fuiste a triunfar allá en serie de garritas haciendo la de pinche exorcista? ¡Nira! Es que dicho así, dicho así, o sea, ¿por qué no te quedaste aquí haciendo pinches telenovelas pendejas y decidiste irte a Estados Unidos a hacer... Bueno, pues a ver, es que si lo dices así... Hacer un buen cine. No, no. No, pero... Es un actor de puta madre. Sí, pues la verdad es que sí. Y todo lo que yo, de hecho, he visto, aparte de la novela Rebelde, he visto una que también tiene con Belinda, puede ser, algo así de espías, también la vi. O sea, yo sé que tiene aquí trabajos en México que seguro que son muy buenos. Sí, y a mí el exorcista, insisto, está muy bien. Pues ya va a ser 2018 y se viene la devaluación, entonces hay que ponerse las pilas. ¿Cuándo te fuiste allá a Estados Unidos? Pues el primer proyecto que hice para allá fue una serie que se llamó Sense8, que se llama Sense8. ¡Es verdad! ¡Otra muy buena! ¡Mira, este es español! Sylvester Stallone. ¿No? Miguel Ángel Sylvester. Sí, este chico es español. Vaya, vaya, Sense8. Y a partir de eso me hablaron para ser como pilotos para diferentes series. Hice un piloto para Fox, que se llamó Urban Cowboy, que no salió. Ah, huevo. Y después... Y después se pusieron a ti, pues es que no me lo sabía. Yo hablaba a otro güey. Después hice una serie de terror, que no estuvo tan de terror. ¿Por qué no estuvo tan de terror? ¿Estaba colera? No, 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 estaba chingona. Hasta eso sí le fue bastante bien. Y fue la serie El Exorcista. Sí, muy buena, tío. A mí me pareció muy buena. Al otro güey, al güey que conoces, ¿no? Ah, sí, mi respeto es el Alex Montieles. Ese güey es apto a la madre. O sea, de repente resas así. O sea, me pone los pelos de punta esta canción, es epiquísima. Cierto. O sea, ¿era una serie basada en la película o un spin-off? La primera temporada era una hipótesis de qué pudo suceder 25 años después del caso de McNeil, de la niña. Y esa es la primera temporada. A los que no la vieron, y no voy a spoilearla porque capaz que hay alguien que no la ha visto, es una hipótesis y bueno, ya más o menos por ahí del quinto o sexto capítulo ya te das cuenta y te das color. Ah, ya sé, seguramente se le mete el demonio a alguien. Te lo voy a decir muy honestamente, cuando empecé a filmar la serie, pues como que dije, pues sí, es una serie de terror, no hay pedo, el bien y el mal, la dualidad, pues no pasa nada. Y un día tuve un sueño que curiosamente se convirtió en una cosa muy similar en el último capítulo. Ajá. Pero fue como un sueño, como para allá de las dos y media de la mañana desperté a mi esposo y dije, ¿sabes qué? Este pedo sí es real. O sea, ¿sentiste como que se te subió el muerto? Sí, en el nudo del globo. ¿Y te violó? No, no, no. Pero ahora ya regresaste, cabrona. Ah, ya no sé si es del favor. Y ahora te pones, como ya vieron su pinche barba de hipster, güey. Pues sí, porque ahora es el señor Don Teatro. No, no, no. La barba es por el personaje, no es por muchos amigos de la Condesa y de la Roma que se la ponen. Porque está de moda. Pero como ya es teatrista y ahora te dejas la pinche barba. No, no, fíjate que la competencia Benny Barra, güey. No, 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 no. Un saludo a Benny, que es a toda madre. ¿Cómo va a ser a toda madre? Ahí sus nalgas estuvieron ahí. Si huele culero es por el Benny. ¿Qué logra y vas a cine ahora? Es la sociedad de los poetas muertos. Mi actor favorito es Robin William. Ajá, cierto. Robin William, me encanta. Cuando murió me puse tan triste. Oh, es verdad. Pero tiene Oscar a Mejor Actor Secundario en El Indomable Will Hunting. Mi película favorita. Es por el club de los poetas muertos de la peli, por eso lo puse. Probablemente, probablemente le hablaron al ex-rebelde para hacer la sociedad de los poetas muertos. Pero sí, la estamos ahorita, pues vamos rumbo al teatro, la estamos ahorita ensayando. La dirección está Francisco Franco. Ahí son 18 actores. Ese nombre no mola aquí. Espero, no sé, aquí es complicado decir eso. 20 años para abajo, hay uno que otro que tiene más de 20. Está Sebastián Aguirre. No, 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 no. La verdad, sí, la arma. Está Sebastián Aguirre, que ha hecho varias películas, hizo Obediencia Perfecta, hizo Güeros. Está Germán Braco, Paco Rueda, está Mauro Sánchez Navarro. Gonzalo Vega Junior. Entonces estamos muy, tenemos un gran elenco. Se ve que andan de pagar cabrón, ¿no? Con tantos pinches actores. Casi siempre, tú dime si me equivoco, tú eres un chamaco. Tú eres un cuate que eres joven dentro de los elencos. Y aquí tú tienes que ser el pinche maduro y el que tienes que dar lecciones de vida en la chingada, ¿cierto? No, sí, ya se sienten feos los años. Está cabrón, ¿no? El puro chamaco, sí. Ya eres un pinche chabón. Madre mía, pues se ha envejecido muy bien, ¿eh? También te lo digo. Cálmate un poco, por favor. Es verdad, o sea... Se le paró tantito a Carmen. Ha envejecido súper bien, madre mía, míralo. Tú que lo ves con otros ojos. A mí lo que me gusta es el pezoncillo que se le ve a escorpión. Cada uno a lo suyo. Cada uno se fija lo que quiere. A ver si te va bien en tu pinche, güey. Pues ojalá y me vaya bien y si no me va bien, pues... Y si no, pues siempre está la... Pues mi pedo, siempre están las novelas, ¿no? Siempre está la posibilidad de regresar a tus orígenes a la gira del desempleo. Ay, le ha puesto una canción. La gira del desempleo, qué cabrón. Yo me sé esta canción. Canta un poco, que no la van a escuchar. Cuando escorpión ponía música. Ahora ya no la pone. Está el rumor de que vayan a regresar de la chingada. Y está el rumor de que tienes así un pinche mamón y que nos mandaste a la chingada. No, 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 no. Pedro ya va a hacer su... Creo que va a ser como un concepto nuevo. Ah, no, pero ay, güey. Todo el mundo aquí ahora en los bichos se reverdes que regresen todos juntos. La primera. Eso ya va a estar, eso ya va a estar, cabrón. Ana, ahí. El otro bicho, güey, que está bien loquito, que se pita los pelos. Es que aquí en España esa telenovela triunfó, pero muy fuerte. Yo lo que no conozco es a alguien que no la haya visto. Correcto. Es como la telenovela de mi juventud, de mi adolescencia. Y justo, justo, qué curioso que la telenovela que más haya visto sea mexicana. Y que años después esté reaccionando a cositas de México. Ay, la vida. La vida. El círculo. La vida y el círculo. Sí. Agarran los amadros con sus novios. El otro güey que ya se crea así guamaterista. Y todos esos pendejos. Bueno, yo lo veo muy difícil. Veo muy difícil que eso pase. ¿Por qué? ¿Porque te cagan? No, no, no. Hubo reencuentro, ¿eh? En el 2020. Ninguno. Yo te puedo decir. Yo te puedo decir. Yo te puedo decir. Yo te puedo decir. Yo te puedo. No, 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 no. Diputado de Chiapas. ¿Qué pasó, caras de mi miembro? ¿Cómo va todo? Es que, a ver, a ver. Se la saben. Se la saben. Ha dicho lo de diputado de Chiapas porque una de las integrantes está casada con un señor que, no sé, creo que es algún político de Chiapas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, tú sabes mucho. Es que, me informo. O sea, si te hartaste de las fichas novelas así juveniles y así culeguitas o no. Pues no es que me haya hartado, es que ya me hice viejo. Es que ya no puedo salir. Ya no puedo hacer de 16 años, ¿no? Si clase 406 pudiera recusar materias ahí te hubieras quedado. Ay, cabrón. Espérate. Espérate, cabrón. Espérate, espérate, cabrón. Espérate, 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 espérate. Luego están chingándose. Ay, le echaron el carro al pobre motociclista. Ay, cabrón, no mames. Piensan que son de hule los hijos de su puta madre. Vamos a recoger. ¿Eh? Vamos a ir al teatro. A pasar por unos cuates. O sea, ¿ahora tienes ensayo o qué pedo? Sí, ahorita tengo ensayo. O sea, están tus pinches actorcitos esos que sí son jóvenes, ¿no como tú? Sí, esos güeyes ahí están. ¿Qué pasó, pinches pubertos de mierda? Ay, mira. Chinga tu madre, pinche put... ¿Quién te dio permiso de subirte? No, no, pero para igual. ¿Qué? ¡Ay, cabrón! A ver, meto de este... No me voy a usar los de clases con estos cabrón. No voy a subir esa madre. Los pinches amortiguadores no aguantan, ¿eh? ¿Qué se siente estar en una obra de teatro con el XRVD, X4, clase 406? Mira, mientras te tapes las nalgas, no hay peso. A huevo. Espérate, cabrón. A huevo, güey. Oigan, ¿y a poco si están ustedes en la obra? ¿Cuánto les pagan por función, güey? Si son 73 pinches actores. Como tres chicles y cuántos más, güey? Y dos boletos del metro para... Andale, ya funciona. Y... Oye, ¿qué? Un privilegio. ¿Y cómo se comporta su jefe, Poncho... Poncho... ¿Es cierto que es su jefe? Mira, mira, ¿cómo ves? Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, voy a chocar contra una... ¡Mamá, me cagrón! ¡Sí, déjame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué saqué? Buenas tardes, tengo a mi edificio. ¡Estás madre! Disculpenme, ¿me deja pasar a mi edificio? Pues deja pasar a nuestro edificio. Usted es nuestro edificio. ¡Con el Dr. Ramírez! No, no traigo. Sí. Pasa, pero yo no voy a apagar ya. ¡Ja, vale! ¡Gracias! Muchas gracias. ¿Qué será aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando estás echando desmadre, así, cuando te quieres prender, ¿qué canción pones? ¿Cuál es tu gusto culposo? ¡Ja, ja, ja, ja! No, esas ya... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrones! ¡Tratar a la de Ana! Los actores que han subido también son grandiosos, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya hablamos sobre las babas de Dulce María, de Cali, de Cali, de Cali, de Lasco, de todo eso... Ese señor es político. A ver. Eh, Los Ángeles Azules. ¡Ay, papá, pueblo! ¡Qué pueblo! Ya digo, cabrón, vengo del metro. ¡Ja, ja, ja! Ahí ligando. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca vas a trascender en el mundo de la actuación! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, ve! ¡Ahí en marcha se sube! ¡Qué loco! Si ubicas a él, si no, tu novia lo conoce, güey. Tu novia seguro lo conoce, güey. Ve, háblale. Acá tenemos, mira... ¡Chinga mi madre si no está! Mira ¿Cómo estás? ¡Crito, perro! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Para que veas, güey! Tú la estás besando y esta morra pensando en el picho ¡No! ¡Algo mejor que un pichero! ¡No! ¿Cómo puede ser así, tío? Mira, mira, los de atrás Aparte tú eres güera y él es moreno Eso no está Te dijeron moreno, dice el cabrón ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Pero él era el fresa! ¡Se ponía unos pinches tintos de natito! ¡Pero era el fresa! ¡No! ¡Él mató a Renata! ¡Lijo de su puta madre! ¡Yo maté a Renata! ¡Qué pasó! ¡Cómo va todo! ¡Te la encargo, cabrón! ¿Cómo estás, eh? ¡Te la presto un ratito, pero te la encargo! ¡Pero te la lavas! ¡No! ¡Lavas tú! ¡Yo para qué, güey! ¡A uno para que me sepa algo! ¡Eso, chingada! ¡Uuuh! ¡Para qué, güey! ¡A uno para que me sepa algo! ¡Eso, chingada! ¡Madre mía! ¡Desatado! ¡Están loquísima! En la pinche obra, un alguien que es gay, Germán. ¿No es cierto, güey? ¿Sí eres gay? No, no. O sea, tantito, güey. Lo decimos normal. Pero no es la obra. Lo normal. Pero no es la obra. ¡No! ¿Qué porcentaje de actores son gays? Así fue. Si pudieras decir. O sea, no sé. Yo no. Yo no. Porcentaje. No te estoy diciendo que me dices nombres. 70, sí, ¿no? ¿70%? Yo digo 70, güey. ¿Tú qué dices, pocho? Yo digo que... ¿Este? ¿Cómo lo dices tú? ¿Eres macho calado, pocho, o no? No, 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 señor. Yo soy 60. ¿Y yo soy 60? ¿Y yo soy 60? ¡Ay, guau! Así de yo no me incluí en ese porcentaje de 30, dices. ¿A cuántos capítulos te quedaste? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje es Peter Cameron. Pito Cameron. ¡Oh, Peter Cameron! ¡Ay, güey! ¿Por qué no te pusiste pinche Pedro Carmel y ya? Porque vas en Inglaterra, güey. ¡Ay, discúlpenme, güey! Y hablan en inglés toda la hora, ¿no? Sí, también, güey. Sí, güey, güey, güey. ¿Eso no sabes inglés, güey? Sí, pues no, sí, yo sí sé inglés, cabrón. Le damos traductor, no hay pedo, no hay pedo. ¿Y tú? ¿Y tú de qué es tu personaje? Knocks over streets, sí. No mames, güey, nadie se va a prender eso. ¿Qué chichas, no? Este güey ya está muy chaborruco para que esté... Ya no da la edad, güey, ¿no? Pero, ese güey, o sea, ¿qué pedo, güey? ¿Cuál de los tres? Hagan mejor su casting con los tres, güey. Hagan mejor su casting. Fíjese, cabrón, ese güey tiene 50 años. Tiene 36, este 53. ¿Qué se te perdió? Chingada su madre. Está aquí, obstruyando el paso. Apúrate, pendejo, te van a pinche... Trae un Mercedes, güey, trae guarros. Esos güeyes traen guarros. ¿Qué no están viendo, mis intermitentes? Bueno, entonces... Mames, pinches, pinceros. Tu pinche madre, pendejo de mierda. Bueno, nos vamos a despedir con la vacación. Ya pusieron rebelde, no se es cabrón. Repapaleteando. Repapaleteando. Mueve, 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 mueve la tuitita. Me encanta esta canción. A ver, a ver, go. A ver, acá. Bueno, se le hace. Vamos aquí, vamos acá, y el paso del peluche. El paso del peluche. Nos despedimos con el grito de ganas. ¡Chenele, espuche! Yo tengo una duda. ¿Nunca te han agarrado a madrazos? No, no han sido que me pinche ganas. ¿Qué me haces tal pinche partido tu madre, eh? ¡Ah! ¡Chale, ovega! Están todos transpirados, eh. Pero en ese coche ha habido mucho hombre No puede ser Y encima se despide Y este por qué no es tan visto Pero se pasan un millón doscientas mil cosas No lo sé Creo que se me ha notado aquí Lo fangirl que he sido Y que probablemente si me cruzase a Poncho Herrera Por la calle Le harías el peluche en el estuche Me encantas No, probablemente no le diría nada Porque soy muy vergonzosa Pero ya se lo diría yo por ti A mi mujer le encantas Quiere coger Pues eso ha sido todo Si os ha gustado dadle like Suscribíos y dadle a la cajita de comentarios Hoy estamos en directo 4, 5, 6 horas Estamos subiendo 20.000 vídeos Así que suscribíos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!